hola mi gente bonita buenos días tengan todos ustedes amigos como les comenté en un vídeo anterior que mis hijos me habían regalado un viaje a los estados unidos este pues ya estoy aquí amigos y estoy muy feliz disfrutando de mis nietos de mi hijo de mi nuera y yo le traje pescado amigos yo le traje pescado barrilete asado porque es lo que puede uno traer cosas secas en el avión y hoy le voy a preparar unas garnachas unas garnachas este estilo ismo en guerrero también las hacen amigos este pero hoy se los voy a preparar para comer al rato que lleguen de trabajar este yo me quedé con los chicos los hoy porque están un poco enfermitos pero este miren voy a usar este el pescado el barrilete voy a usar jitomates ajo cebolla orégano y el aceite lo voy a usar para freír las garnachas también voy a utilizar este masa pero este al ratito ya me la van a traer ellos y este y eso voy a prepararles para 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 que comamos todos amigos vamos a disfrutar en familia estas ricas garnachas salen bien ricas amigos y voy a preparar una salsa de guacamole porque con la salsa de guacamole se come muy muy sabroso este estas garnachas y ahorita este voy a empezar a preparar amigos para que no se me amontoné el trabajo sale mire mi gente bonita aquí ya tengo aquí ya tengo este el pescado ya desmenuzado y aquí ya tengo mi hijito mate y tengo mi jitomate mi cebolla ajo y orégano es con lo que le voy a lo voy a este eso lo voy a freír aquí en el sarténcito cuando ya esté bien bien frito entonces ya le dejo caer el pescado sale gente bonita esto van a ser unas garnachas de pescado como les decía estas garnachas las hacen en el ismo de tehuantepec en oaxaca en guerrero y también las hago yo en la costa de oaxaca en la costa chica de oaxaca amigos y estas garnachas salen pero bien ricas y eso le voy a preparar a mis muchachos para que al rato que vengan de que regresen de sus trabajos ya van a estar mire así este así va a seguir este proceso amigos sale así va así va a quedar esto salió amigos mira mi gente bonita aquí ya ya tengo este el jitomate ya está sazonándose le voy a echar el pescado a ver si la cama si la camarera la camarógrafa me puede enfocar aquí donde estoy este acá donde estoy este haciendo el pescado así miren así miren mi gente bonita el pescado tiene que cubrirse con con el con el jitomate y así va a salir todo 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 para que esto salga bien bien miren mi gente bonita esto va a quedar así va a quedar así después de esto después de que ya le eché el pescado lo voy a dejar que se hierva tantito que se sofría bien que agarre el sabor del pescado el jitomate y ya de ahí empiezo a hacer mis mis empanaditas pero ya no es ya les voy a seguir haciendo diciendo cómo va a quedar esto amigos salgo les se quedó miren mi gente bonita así ya quedó así ya quedó mi pescadito con jitomatito cebolla ajo oreganito así ya debe de quedar miren ya de ahí hacer las carnachitas o empanadas como quieran llamarle sale miren gente bonita así este así voy a poner este para mi salsa mi salsa guacamole aquí tengo cebollita ajo y los jalapeños o chiles cuaresmeños no sé cómo lo llaman ustedes y le voy a poner salecita le voy a poner salecita y le voy a poner este el aceite ahora voy a usar de este aceite porque no hay del otro ustedes le pueden poner este como unos 200 mililitros de aceite yo en la descripción les voy a dejar este les voy a dejar la receta bien amigos para que no tengan ustedes este para que ustedes ya lo hagan como debe de ser sale esto es todo amigos para hacer esta salsita y lo vamos a dejar que se sofría después ya que se le muera el colorcito al chile y ya después este ya lo licuó para hacer la salsita sale eso es todo amigos miren mi gente bonita si ya salió mi salsa guacamole con la que nos vamos a comer las empanadas las las garnachas miren así ya salió amigos a bien rica amigos creo que me excedí de la cantidad del aceite son 20 mililitros no 200 perdóname perdóname son 20 mililitros sale ahí en la descripción le voy a dejar todos los datos sale la gente bonita miren gente bonita aquí ya tengo mi masa y este voy a agarrar una solamente una abuelita y voy a hacer la la tortillita y hacer así espero que me salga bien ah amigos recuerden que yo estoy ahorita en los estados unidos de américa y aquí pues no no tenemos todo lo que tenemos allá en oaxaca en la costa allá en la casa de ustedes a de donde yo soy de por escondido aquí me tengo que acomodar en lo que esté amigos lo bueno que mi no era que tiene una maquinita igual para hacerlas ahora le voy a poner el pescado el pescadito se lo voy a poner esto le llamamos garnachas a esto se le llama garnacha son las garnachas y ahora a ver si mi camarógrafa se acerca un poquito y lo vamos a lo vamos a doblar así miren amigos así se dobla y ahora la voy a sacar de aquí y ahora la voy a poner al aceite amigos miren así la voy a poner al aceite me voy a bajar un poquito la lumbre para que no estén no se me vaya a quemar a ver si se acerca mi camarógrafa a verlo acá para que vean todos vieron amigos así va a salir el aceite siempre debe de estar bien caliente para que no absorba mucha grasa ya vieron mi gente bonita esto va a quedar así bien bien rico voy a buscar un otro tenedor para poderme acomodar miren ahora la voy a voltear ahora la voy a voltear miren gente bonita así ya ya lo vieron así va a quedar mi garnachita así va a quedar y así le voy a poner otra le voy a poner otra del otro lado vamos a volver a hacer otra a ver mi camarógrafa para acá voy a volver a hacer el mismo procedimiento amigos y le voy a volver a hacer así ustedes saben que yo soy originaria de meñado por tu escondido amigos y tengo yo mi máquina grande y esta prensa o no se como le digan y este y ahí es donde yo hago las tortillas pero acá mi nuera tiene una mesa chiquita pero bien que se puede amigos bien que se puede miren que bonita sale que bonita salen las garnachitas aquí miren y ahora le vamos a hacer el mismo doblez le vamos a doblar ya vieron el mismo procedimiento y ahora la vamos a llevar acá la vamos a llevar acá otra vez así amigos miren que fácil es hacer estas garnachitas ya vieron mi gente bonita ahora esta ya esta esta garnachita ya está amigos las voy a ir poniendo acá y esta la voy a voltear para que se siga cociendo del otro lado eso es todo lo que se tiene que hacer amigos para que salgan unas ricas garnachas ahorita les voy a hacer la presentación como se sirve sale amigos mis garnachitas ahora le voy a poner le voy a poner la salsa guacamole encima la salsa guacamole que siempre lleva acá le voy a poner un poquito de repollo y le vamos a poner quesito le vamos a poner quesito y así va a quedar mi mi garnachita amigos ya vieron así va a quedar mi así quedó mi garnachita muy muy rico miren gente bonita mmm mmm delicioso vieron amigos que tal de rico está riquísima eh sale amigos hasta un próximo video